Hey, por ahí están hablando feo, mano Si no me conoces, mejor quédate callado Que usted no sabe nada de lo que yo he pasado En la calle han pisado a unos pasados, los han pasado Por el filo, por estar metido donde no los han llamado La calle me ha enseñado a darle salida a quienes de juguete Eres loco, chamo, no son 17, son 23 en el 17 Tienes complejo, epete, yo un futuro que sí promete Háblale de cultura y dinero a mí, ya no me hables si no hay billetes La calle me ha enseñado que interesados siempre estarán cerca Cuando te vaya bien, y tengas las puertas abiertas Y tengas dinero en la cuenta, falsas amistades en venta Cuando no tengan de qué aprovecharse, a todos les baja valer mierda Homie, hablando claro en la calle, ahorita no hay que creer en nadie Mucho cuchi cuchi, mucho creepy creepy, mucha mente sucia y mucho escono Chaco no es mar Que dicen que te aman, pero llega el de la forrunner y te mandan a llorar para el valle Yo quiero ser el de la forrunner, no el que está llorando en el valle Por eso el gráfico está coca, pa' que te drogue hasta que te desmaye Te tengo como el perico de Katia, pidiendo cada vez más despierto Escuchando esta mierda, con la fosa rota, escupiendo sangre Rótalo, rótalo papillon Me echaste pega, loco, silicón En el combo nunca falta ese pulmón Que quiere pasarse de habilidoso y después andando Siento como un dragón Préndese yo sin contemplación Y si pasó un pajugo, que aguante el pestón Cuadro un repeón del monito Y si no hay, no hay manera, lo armamos en cuero Tengo el billete, la tija y el yesquero Recuerda que el que arma, prende primero Esto está mal quemando, déjame curar El que arma es un cholero, este como que iba pa' la playa Y armó ese rolo de Cholacón, to'l dos cien junieros Chamito lost, pulmón curao' con los míos feo Tu mamón que hizo el curso del charcutero Pendiente de mí, yo del dinero Pendiente de mí, yo pendiente de una enana Mala culona que ande en hilo o en cachetero El compa llego tarde de nuevo Y no dejamos cacho, armemos otra red Con mi niggas smokin' with a rum With my 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 niggas smokin' with a rum ¡Suscríbete al canal!